Hoy vamos a ver cómo crear un servidor con plugins muy fácilmente, así que vamos a empezar ya con cómo hacerlo. Vas a necesitar tener un host, puede ser gratis, pero si ya vais en serio con vuestro proyecto, os recomendaría realmente comprar un hosting ya de pago. Como por ejemplo, Redly Hosting, que tiene planes estándar, planes performance, con un procesador muchísimo mejor. En el estándar hay un i9-9900K o procesadores similares en potencia y en performance el procesador es muchísimo mejor. Es casi tres veces más potente y aprovechar que si necesitáis más potencia está de oferta hasta el 31 de agosto. Si no sabéis qué plan escoger de todos estos que hay aquí, podéis usar la calculadora, que os va a preguntar varias cosas sobre vuestro servidor o sobre lo que queréis hacer. Y os va a recomendar un plan. Y una vez hayáis escogido un plan, le dais a adquirir y vamos a empezar el proceso de compra. Seleccionáis Minecraft porque Redly Hosting también acepta otros juegos. Seleccionáis el software, muy probablemente va a ser Java. Bueno, no, de hecho va a ser Java porque plugins en Bedrock no hay. Y tenéis que escoger ahora el software. Hay dos opciones principales que es PaperMC o Púrpura. Si queréis compatibilidad con todo, no preocuparos de nada y tal, os recomiendo que uséis Paper porque va a ser compatible con todo y no tendréis que tocar mucha cosa. Si queréis ir un poco más allá, ya sois o pensáis que vais a ser usuarios más avanzados dentro de poco y queréis optimizar al máximo vuestro servidor, entonces os recomendaría Púrpura. En el caso de que queráis hacer un servidor con plugins y mods, que no es el tutorial este, pero vais a tener que usar Mojis TMC o Arlight, que no viene incluido por defecto pero que lo podéis instalar manualmente, ¿vale? Pues bien, escogéis el software y continuáis el proceso de compra hasta tenerlo comprado. Una vez tengáis el servidor comprado, podréis venir aquí, que esto es el panel de control, donde podréis gestionar vuestro servidor. Una de las maneras de instalar plugins es con el servidor apagado, ¿vale? Es posible que tengáis que encender y apagar vuestro servidor para que se os genere todo lo necesario, ¿vale? Tendría que haber una carpeta de plugins, os tenéis que asegurar. Y una de las formas es directamente desde Plugin Manager, ¿vale? Aquí podréis instalar los plugins que necesitéis, ¿vale? Eso sí, tengo que avisaros que de vez en cuando con algún plugin no funciona bien, ¿vale? Este menú de aquí. Así que es posible que tendréis que ir a la página oficial de descarga y simplemente descargaros el punto JAR, ¿vale? Y para que lo veáis, simplemente se puede importar un plugin arrastrándolo, ¿vale? Si tenéis este menú de descarga, simplemente lo cogéis y lo arrastráis, ¿vale? O desde el explorador de archivos, también lo podéis saber. También los usuarios un poco más avanzados o que ya sepan de la existencia del SFTP, lo podéis usar ya que, bueno, la gestión de archivos siempre es más cómoda. Y os estaréis preguntando dónde podéis conseguir plugins. Pues bien, podéis ir a Spygo TMC y poneros a mirar en el apartado de recursos, ¿vale? O podéis mirar los tops plugins que subo en el canal, como por ejemplo el que está apareciendo ahora mismo en pantalla. Vete a verlo, va.